hola muy buenas bienvenidos al canal del cohete de barajas fortuna 2 hoy estamos carca de serie la galleta de la fortuna 2 de serie media y un desconectado una inversión de 6 euros vale chicos pero nada antes de empezar acá como siempre me gusta mandar un mensaje a todas esas personas que no están suscritas al canal te invito a que te suscribas que es gratis si la palabra lo dice gratis suscribirse y dejar un like que no cuesta nada ayudarme por favor vale para que el canal vaya creciendo y youtube recomiende el vídeo vale como continuar el like venga vamos a empezar por ejemplo con el city media vale vamos a ampliar la cámara y perfecto ahí perfecto no chicos venga vamos a dejar todo un lado ahí venga 5 y media vamos a ver aquí que es lo que tenemos media un uno y un dos aquí no tenemos nada y el 7 euros con 50 tenía este vamos al siguiente perfecto 6 6 y media tenemos que sacar un 7 7 y media 3 y media 4 y media con 6 y media perdemos de aquí tenía los 7500 vale a la basura venga vamos a poner desconectado que vale 2 euros que vale 2 euros ya sabíais la función de esta raza igual es ya vamos a empezar por el 2 euros monumento aquí ya no tenemos nada de 2 euros drinking y restaurante vamos a poner 4 euros monumento montaña montaña restaurante y caravana por lo menos este vamos bien y este de 100 también vamos bien si no se endurece monumento al final la cagamos ya verdad restaurante vamos vaya putada eh restaurante si sale aquí son 100.000 euros y si sale aquí monumento son 100 euros pues mira hasta el final va a estar interesante este vamos a dejar para después luceo luceo pasaporte caravana venga chicos vamos a destapar esta si aquí nos sale monumento son 100 euros y si nos sale aquí son 100.000 euros venga vamos que mierda eh no ha salido el tren el tren no tiene que ser monumento o restaurante no saca el tren de ahí hostia bueno en la descuñeta no tenemos nada hemos estado ahí un poquito de interesante la cosa pero bueno vale a la siguiente bueno el último rascado la galleta de la fortuna vamos a ver a ver si aquí nos sale premio porque si no me duele la ruina el 7 y el 12 a ver si aquí en la galleta de la fortuna tenemos más suerte el primer juego tenemos el 1 nada un 6 nada el 11 tampoco tiene nada el 9 que tampoco tiene nada el 15 tampoco tiene nada y el último el 14 que tampoco tiene nada en el primer juego nada vamos a poner por el segundo juego a ver si sale en la galleta que no de algo el templo nada bambú nada dragón nada y el pez nada por nada chicos no hemos tenido suerte que hoy con el rasca del la galleta de la fortuna es de 7 y medio y es desconecta 6 euros perdidos no, no ha tocado nada cero nada espero que os haya gustado el vídeo suscribirse al canal y dejadme un super like vale chicos que nos vemos luego luego subir otro vídeo de 5 euros vale voy a coger un por 20 vale luego lo subiré venga chicos hasta luego